A ver amigas, aquí vamos a hacer el otro tono, ya avance un poquito, que es arena. Y voy a poner como sombra jatova. Hatova a ser sombra. Ahora voy a poner poquito blanco. Y voy a poner poquito blanco. ¿Ven qué bonita? Tiene color papaya como chapitas. Esta y la niña tuna sí se va a ver muy parecida, pero en lo que es la sombra no es igual. Esta es chocolate y esta es jatova. Gracias. 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 Gracias.